y con todos ustedes en la puntilla del balecón puerto plata república dominicana la ciudad más hermosa del nuevo mundo 21 de marzo del año 2022 señores estamos recibiendo dos impresionantes cruceros han venido a puerto plata en la mañana de hoy esto significa de manera muy real lo que es el desarrollo económico de nuestro pueblo de nuestra gente esto nos llena de mucha alegría porque las personas tienen la facilidad de llevar el pan a sus casas y eso para nosotros es muy importante tenemos con nosotros en el puerto taíno ve lo que es la y la reflexión señores esto es importante pero también estamos recibiendo lo que es cruceros también puerto tal momento alrededor de 60 cruceros desde el 15 de diciembre exactamente a lo que es esta fecha 21 de marzo del año 2022 del 15 de diciembre obviamente del año 2021 hasta la fecha actual ya mencionada hemos recibido un número importante por lo tanto aprovechamos para invitar a los ciudadanos del mundo vengan a conocer a puerto plata puerto plata es una ciudad bella con mucha historia con mucha cultura y le necesitamos a ustedes realmente para que conozcan sobre nosotros saludos para alexandra para kelvin para israel y obviamente todos ustedes que se han suscrito a nuestro canal que son lo más importante para nosotros se despide alexander gonz en cámara alexander gonz